Bueno, mi nombre es Guillermo Saavedra Tengo 31 años, hago el oficio de organillero y chinchinero Yo aprendí igual que cualquier niño curioso nomás Me gustaba mucho el trabajo que hacía mi tío, así que empecé como chinchinero desde los 7 años Y después, a los 17 años, tuve la oportunidad de adquirir un organillo Para itinerar en las grandes ciudades, ciudades chicas El oficio es que aprenderlo desde niño, porque ya después, grande, no se aprende La idea es que lo aprendan desde muy niño para que aprendan bien el oficio Y para que así continúe la tradición Ya que tantas tradiciones están perdidas en nuestro país Nosotros tratamos de mantener la tradición aquí en Chile He estado viajando por el extranjero igual He estado dos veces en Alemania, en Bar Kirch, en Frankfurt Invitado por la embajada Una experiencia bonita Se conocen nuevas ideas de trabajo Lo más lindo es trabajar y vivir de lo que a uno le gusta hacer Y esto es lo que me gusta hacer a mí Yo lo hago de corazón Y eso Yo lo hago de corazón Gracias por ver el video